¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos una vez más aquí al canal de GKLOJUKA. Hoy traigo una cachimba que es la polla. Es la Stimulation Pro X2, ¿vale? Es la segunda versión de la Pro X. La Pro X salió justo hace un año o cosa así. Y ha incluido algunas innovaciones que son brutales. Bueno, como podéis ver ahora mismo, una de las características principales que es la diferencia que tiene con la Pro X1 es justo esta grande la que tiene aquí, que es una nueva purga. Bueno, la innovación que tenía la Pro X simplemente era para poder fumar de las cuatro mangueras, se habían hecho un sistema de pistones que lo que hacía era como hacer una contrapresión en el flujo de aire para que saliera el humo, aunque tuvieran los autosil puestos, ¿no? Entonces, esta movida que han hecho ahora es volver a darle una vuelta al sistema de pistones para hacer los perforados y encima poner una bola muy pequeña de purga. Es increíble, el sistema de ingeniería es súper loco. Yo no lo he llegado a comprender todavía del todo, pero mola muchísimo. Si quieres, acércate, te voy a enseñar aquí un poquillo. Hablar también de que en este modelo han salido dos colores nuevos, ¿vale? Que es el Green Petrol, que es este, es un verde súper oscuro que llega casi al negro. Y luego un color antracita, ¿vale? Un color grafito, perdón. Vale, pues mira, os voy a enseñar, he puesto por aquí, aparto mi cerveza un momento. Ya conocéis cómo funciona Stimulation, ¿no? Veis que ahí tiene justo las cuatro bolas de purga, el tubo es extensible para poner el nivel de agua que tú quieras. Y bueno, diferencia principal, por lo que he comentado, tanto de sequita, ya lo sabéis, ahora quitamos la pegatinita. Ahora pone Pro X2, desenroscamos y vamos a ver la primera novedad. Vale, encontramos esta pieza, esto hasta ahora no había existido nunca, ¿vale? Esta pieza la van a llevar todas las cachimbas porque seguro que habéis visto que tienen, en la promoción que han hecho en internet, fibras de carbono y otros tipos de camisa que van a salir en el futuro. Que esos todavía no han salido, ¿vale? No han llegado a España. El que viene de serie, ¿vale? Y la diferencia es los cuatro agujeros que vienen aquí, que es el antiguo sistema de pistones. Eran agujeros mucho más pequeños, pero que ahora son purgas funcionales. Vamos a hacer una pequeña locura con toda la mierda que tengo aquí, que no debería ser quizá... Bueno, esto ya sabéis que se quita el difusor como siempre, yo siempre fuimos sin difusor. Vamos a abrir el sistema este para que lo veáis. Lo mismo, se me pierden todas las bolas y los pistones y le hacíamos que flipas, espero que no. Por ejemplo, cuando si compráis esta cachimba, la limpiais en casa, tened en cuenta que si desenrojáis el tubo se sale todo. Y ahora mismo hay ocho bolas y cuatro pistones. Así que, mira, sacamos la tapita por aquí. Acércate si quieres, tío. Ahora mismo encontramos las cuatro bolas aquí y los cuatro pistones. Los cuatro pistones ahora están perforados y tienen las bolas arriba, son mucho más pequeñas. Las bolas grandes... Voy a intentar hacerlo así con mucho cuidado. Las bolas grandes ahora, si no me equivoco, son como de cerámica. Pesan mucho más. Entonces es lo que hace que tú, al soplar por la manguera, tengas el flujo de aire que baja la bola y la que es más ligera, que son las pequeñas, suben. Por lo tanto, sí que purga. Es una cosa súper rara. Como vemos, tienen también una canaladura que conecta toma de manguera con pistón, toma de manguera con pistón, toma de manguera con pistón. Una cosa rarísima. Pero funciona muy bien, la verdad. Así que mira, vamos a poner ya el tubo por aquí. El montaje es más o menos sencillo. De todas maneras, la cachimba viene dentro con las instrucciones. También viene una especie de pequeño catálogo en el que se ven algunos accesorios. Y bueno, esto no tendría más. Voy a aprovechar, he hecho el agua. Bueno, tengo más o menos calculado que es una botella entera. Como habéis visto, en los modelos antiguos que tenían brillo no tenía ventana. Ahora estos sí que tienen una ventana para ver por dónde queda el agua más o menos. Echamos aquí esto. Sistema de click. En la hostia. Funciona muy bien. Y ahora tenemos, si ponemos el mástil así, purga por los cuatro agujeros. Si ponemos esta pieza nueva, purgaría por, no sé si son unos ocho aproximadamente, bueno, muchos agujeritos que hacen que sea como una especie de columna de humo. Queda muy guapo. Entonces, ahora pondríamos el plato y ya lo tendríamos. Voy a aprovechar, quitamos esto, que siempre mola mucho cuando estrenamos las cachimbas, quitar los plásticos. Y ahora os voy a explicar, cuando acabe de hacer esto, cómo se ponen los nuevos accesorios porque tienen un punto un poco complicado. Esto es como súper satisfactorio. Total. Bueno, pues ya tenemos el plato. Como veis, es bastante ancho para que no haya sustos de que se te cae el carbón o no sé qué. Ya sabéis que eso está controlado. Lo voy a montar así. Normalmente esta pieza luego se queda fija y puedes sacar el plato siempre sin problema. Vale. Apañado. Vale. Pues tenemos esto ya montado. Pero ahora con los nuevos accesorios que han salido, ¿cómo montamos las purgas nuevas y demás? Vale. Deciros que estas purgas son las básicas y si no compras camisas no puedes poner la purga de arriba porque lo que va a hacer es un canal que fluye por dentro de aquí y por aquí va a salir todo el humo de la purga. Vale. Lo vais a ver enseguida. Es un poco abstracto lo que he explicado, pero bueno. Vale. Hay dos tipos de purga en la parte superior. Esta, que es la purga que tira el humo desde arriba hacia abajo. Y esta otra, que es la que incluye un pequeño plato. Esto va a hacer un efecto cascada desde el plato, que queda súper guapo. Este es un plato que ahora mismo es un prototipo. No es el que va a salir definitivamente porque va a ser más ancho. Han dicho que va a quedar mejor. Vale. Se coge esta pieza y se tiene que introducir desde abajo, ¿vale? Lo tenemos ahí y ahora cogeríamos una fibra de carbono. Estas fibras de carbono son originales, ¿vale? No son la típica impresión estas que hacen en plástico. Esto es fibra de carbono real. Recomendamos que la laveis súper bien porque la fibra de carbono ya sabéis que suelta como una bitutilla cuando está recién fabricada. Y bueno, como vais a fumar de aquí, pues mejor que tenga todo bien limpio, ¿vale? Y esto sí que tiene un poco de complicación, ¿vale? Ahora para meterlo lo dejas primero apoyado, empiezas a tirar del arroz cada arriba. Vale, pues ya ha quedado. Vale, pues ahora mismo no voy a hacer la prueba con el humo o con este en concreto, porque ya la habéis visto en los vídeos de Fagón y de otros compañeros. Voy a hacerla con el del reposaplatos inferior, ¿vale? Para poner el otro, pues lo mismo. Bueno, primero quito el plato. Y este me gusta enseñároslo porque sí que tiene un poco más de misterio. Más complicado. Vale, a ver, no lo tengo. Vale, todos estos accesorios se van a vender aparte. Van a venir infinitos, van a venir muchísimos. Yo he visto cosas ya que son muy top y otras que, bueno, es un poco más capricho, ¿no? Pero hay algunas que son una innovación bastante guapa. Vale, pues tenemos esto. Lo voy a poner igual. Habéis visto que este es el vídeo de las terminaditas, ¿no? Se ha caído la tapa del calor por ahí. Vale. Vale, pues una vez que lo tenemos, si quieres, graba esto desde arriba, porque no se va a ver si no tiene. Esta purga tiene los agujeros hacia arriba y tiene como tres muescas, ¿vale? Estas muescas son porque el plato tienes que encajarlo. A ver si me sale bien. Ahí lo encajas y giras. Y ahí ya coge una fuerza de cojones. Ahora mismo podría levantar la cachimba con el agua puesto y todo y no se sale. Total, que ahora mismo la última parte que nos queda es poner el plato. Mira, si te asomas por aquí abajo se va a ver la capa de aire llena entre esto. Por ahí es por donde va a caer el humo haciendo el efecto de cascada. Va a caer así para abajo. Y ya estaría. Así que nada, ponemos aquí manguerita. Me preparo la cazoleta. Que hoy voy a fumar. Voy a enseñar. Voy a fumar. Tornado, ¿vale? Con Capitán Pinto. Es la galleta con un poquito de menta. Va a quedar así. Sabonazo. Así que ahora mismo estoy con vosotros. Chao. 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 Bueno, chavales. Se me había olvidado comentaros. Algunos de los accesorios que han venido es este plug que es para las bases, ¿vale? Normalmente ya sabéis que siempre ha existido el sistema Clicken Stimulation, ¿no? Pero alguna marca alemana ya tenía implementado el sistema de poner bases tradicionales. Por lo tanto, ellos han sacado también la rosca con dos juntas tóricas. Vienen varias más aquí dentro para amoldar las distintas bases. Entonces tú puedes poner ahora mismo la Stimulation en una base Kaesar, en una base Eggerman, en la base que más te flipe. Y va a quedar espectacular. Entonces ya, no solo que te puedas montar el setup, sino que a lo mejor se te rompe la base. Y en lugar de volverte a comprar la base Stimulation, pues ponela la que te dé la puta gana. Así que por esa parte está muy bien. La cachimba tiene el mismo precio que el modelo anterior. Obviamente sin accesorios, ¿no? Entonces, el mensaje que nos han dado desde la marca es, esta es la actualización. Va a valer lo mismo. Por esa parte que la gente no se mosquee, porque hay gente que no lo ha entendido y tal. Y luego, pues, todos los materiales que van a ir saliendo poco a poco como accesorios, pues son opcionales. Lo que nos han comentado es que van a ser más baratos de lo que nos estamos imaginando. Ya sabéis que estas marcas alemanas normalmente suelen salir con un precio bastante caro. Pero a priori, bueno, pues dicen que vamos a poder adquirirlas, no sé. Eso el tiempo lo dirá, ¿no? Así que nada, peña. Ha estado muy bien. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.